No voy a decir procedencia, que de hecho este proyecto surge conjuntamente con sentaciones de la humanidad sin piedad, cada ciudad... Os saludo con ternura a todos los voluntarios... Están ahora mismo tomando imágenes de Valencia, también compartía sus buenas prácticas, y ofrecemos también supervisiones online. El primer centro de escucha, como bien comentaba José Carlos, nació en...